y ya ahorita ya ahorita ya vamos a quitar este tornillito para que suelte la cremallera ahí está lleva esta tapita nada más lleva esta tapita así con unos clips aquí va puesta la tapita quitas estos clips si ya sale la tapita y ya tenemos ese tornillo para sacarlo para que ya quede libre la cremallera y baje con todo el puente vamos a hacerlo y vamos a ver si sale dale vele bajando si va bajando o no pues si veo que va bajando pero no quiere extravar de acá ya está libresota eh si bájalo todo ok aquí ya está suelto entonces ya nada más es de que dale un jaloncito para que como que destrabe ahí está ya salió mira ya sale la cremallera y nomás quitamos el tornillito de arriba y hay un arnés un arnés que va agarrado aquí aquí va agarrado el arnés lo destrabe y ya